Te muestro en este vídeo qué es y cómo podemos apagar esta luz en color naranja que se ha encendido en un Dacia Sandero. Esta luz cuando está encendida en color naranja nos está indicando que se han recorrido 20.000 kilómetros desde la última revisión o en la mayoría de modelos vendidos a partir de 2016, aunque no hayas hecho los 20.000 kilómetros y ha transcurrido un año, nos van a encender este testigo para ver si así pasamos por su taller para hacer un mantenimiento en que solamente hayamos hecho 8.000 kilómetros. Y en esta versión no te permite reiniciar desde el botón que normalmente en otra sí que se podía para que ahora sí tengas que ir obligatoriamente al taller si la quieres apagar. Esto no anula que haya que hacer el mantenimiento al vehículo, por supuesto cada 20.000 kilómetros hay que cambiar el aceite y revisarlo, pero si no ha transcurrido el kilometraje necesario o tú mismo puedes cambiar el aceite y hacerte la revisión, con este pequeño dispositivo Bluetooth que puedes conseguir por menos de 10 euros, el cual te dejo el enlace de compra en la descripción del vídeo, puedes, entre otras muchas cosas que ahora no voy a entrar en ellas, reiniciar durante otros 20.000 kilómetros o un año el indicador de mantenimiento. Únicamente debemos enchufarlo en el conector de la centralita que en este caso podemos encontrarlo en la guantera. Y con el contacto dado o el motor en marcha, vamos a conectarnos a este módulo mediante la aplicación Dacia Service Reset. Esta aplicación es gratuita, únicamente contiene anuncios. Una vez tenemos abierta la aplicación y el Bluetooth del teléfono móvil activado, emparejamos el dispositivo que tenemos conectado en la centralita, el cual nos aparece como OBD2. La contraseña para el emparejamiento Bluetooth que viene de origen es 1234. Ahora en la aplicación seleccionamos el dispositivo y le damos a conectar. Y una vez que está conectado, únicamente debemos pulsar sobre la tecla Reset y tras confirmar lo que nos pida la aplicación que en este caso es mostrar un vídeo publicitario, esta nos reiniciará el contador de mantenimiento y por consiguiente el indicador quedará apagado. Este dispositivo ofrece otras muchas funciones con otras aplicaciones, pero cuidado con la aplicación que utilizáis no sea que os deje inutilizada la centralita del vehículo. Nada más por hoy, espero que haya sido de utilidad este vídeo, no olvides dejar tu comentario, dale a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!